como que no su papá no le dio el apellido de porque su papá sabía que yo era su papá porque entonces lo quiere pintar pero que va a negar que soy tu padre me va a negar yo no tengo su apellido yo te voy a poner el apellido no soy ortiz pero en cada vez así que venga a cambiar los apellidos pero en años la cabeza porque me va a negar no sea no sea un mal hijo yo no soy mal hijo yo soy un mal hijo yo soy un padre verdadero pero tu papá a ver tu papá está cerca de ti no donde vive el mar yo estoy aquí al lado tuyo como que yo soy tu padre verdadero pero por quien me niega pero por quien niega a tu verdadero papá es que hay veces que soy ortiz no pues se pusieron ahora para que no te quedes sin apellido te ponen ortiz pero tú pero el nombre es cabeza a te vamos a pintar el cabello ¿Quiere pintarte el cabello? una vez te lo pintaste crees una vez me lo pinté pero ya que tiene el pintor negro no me ha ido ¿y por qué? ¿por qué no? ¿por qué no sigue pintándose? no, ya no me quiero que se me vaya el pelo ¿pero usted me va a negar a mí? ¿no es que negarlo? ¿por qué? ¿ah? tengo mal hijo tengo mal hijo tengo mal hijo ¿cómo va a creer que va a negar al que lo engendró? no me engendró ¿cómo que no engendró? usted no oiga ¿por qué le dicen negrito bajo a usted? porque yo me quedé con el chapa yo le puse esa chapa claro pero usted si es vago o no es vago en la plena yo le puse vago no, no ¿a usted si le gusta el trabajo? claro pues pero usted no trabaja o si está trabajando no estoy trabajando pues no estoy trabajando pues no estoy trabajando en las redes sociales pero en las redes sociales pero en las redes sociales pero ahí no gana mucho plata si gana verdad ¿a quién dice? el papá por las redes ¿cómo? el papá en las redes sociales ¿y cómo está la página en la página? ¿cómo está su página? dígale a la gente bueno estoy en la página como tu papito ya saben que la visión está esa gente ¿cómo está? ¿cómo que? como tu papito tu papito tu papito soy yo pues como que a esa es mi página pues así es tu papito pero lo dice por a arianita ¿por qué? no por mi ¿por usted si la quiere en el fondo arianita? no ya no ya no ya no no eso está enterrado y sepultaba pero y y si arianita y si arianita viene de ruega no arianita pero tanto tiempo que no ya tengo esta persona en mi corazón y en mi mente y no puedo no puedo pero la otra persona la otra persona Lucerito es chila